Es un gusto para mí tener a Paola Garro Almendaro, ella es la CEO de Ecofilter. Bueno, vamos a platicar con Paola de diferentes temas, cómo disminuir la contaminación en esta época de fiestas. Hola, hola, muy buenas tardes, y ya ando por acá. Platícanos un poquito de quiénes son ustedes en la empresa, en Ecofilter, qué es lo que hacen, y después pasamos a este tema de cómo disminuir la contaminación, si te parece bien. Claro que sí, Miguel, con todo gusto. Pues mira, te platico. Nosotros en Ecofilter justamente nos dedicamos al manejo integral del residuo de las colillas de cigarro. Lo que hacemos nosotros es aplicarle un proceso biotecnológico a las colillas para desintoxicarlas y de esta manera darles un segundo uso. De igual forma, tenemos todo un manejo integral que evidentemente va desde educación ambiental, colillatones, contenedores específicos para colillas, y los colillatones ahorita son colillatones quédate en casa, y recolecciones, ¿no? Y aparte de nuestros queridísimos centros de acopio, que son nuestros embajadores, que actualmente ya somos más de 450 en toda la República. Y sumado a esto, evidentemente, hacemos y tenemos una campaña en movimiento que habla justamente sobre más residuos, ¿no? ¿Qué debes hacer bien y qué debes hacer mal? ¿O qué decisión debes de tomar tú como persona para tomar y generar un acto positivo para nuestro planeta? Muy bien, interesante. O sea, ustedes están preocupados por el planeta, están actuando, tienen estas acciones que me dicen, y ahora, con la temporada que estamos viviendo, con esta época decembrina, platícame un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos sugieres? ¿Incrementa o no estos desechos? ¿Es preocupante? Platícame un poquito y dame consejos, por favor. Sí, la verdad es que es un tema delicado por muchos factores, ¿no? El tema de la contaminación por residuos, pues es un tema que debemos de atender todos, literal. Uno de los consejos que estamos promoviendo ahorita es, por ejemplo, el ya no usar bolsas, ¿no? Si van a dar algún regalo a algún familiar o si van a envolver algo, ya no usen bolsas, ¿no? Hay muchísimos materiales en las casas que se pueden ocupar para envolver, ¿no? O periódico, telas, hasta bolsas viejas que se llegaron a ocupar en su momento, pues reciclarlas, ¿no? Reutilizarlas en este caso. Ese es uno de los tips que podemos dar para que reduzcamos un poquito el impacto que le estamos dando a nuestro planeta. Otro y muy importante justo es el tema de la pirotecnia. Creo que es algo que les encanta a todos hacer y de verdad que le contamina demasiado a nuestro planeta. El tema de esos gases, de la pólvora, de todo. Aparte de que a nuestros animalitos también nos llega a afectar, pues evitarlos, ¿no? Creo que no son necesarios y más ahorita que aparte de que no va a haber tanta fiesta, pues qué mejor que quitarlos de nuestras reuniones o de nuestros eventos o de lo que vayamos a tener cenas, quitarlos de tajo. Muy bien. Perfecto. Oye, pues interesantes estos consejos. A mí la duda que me viene es, bueno, si ya no podemos envolver o, bueno, nos recomiendas reutilizar o no usar estas bolsas, además de reutilizar cómo decorar a veces el moñito que se convierte en basura, ¿qué hacemos con esas opciones hoy? Pues mira, la verdad es que yo soy como muy creativa cuando empiezo a ver cositas y empiezo a hacer figuritas, ¿no? Lo que sea. Creo que hasta un listón como de este tipo se puede utilizar para hacer algo diferente, ¿no? O sea, meterlo tal vez en una decoración, hacer un moñito y ponerlo en el árbol, reutilizar muchos de los materiales que tenemos en casa, ya sea haciendo algo nuevo, creando una idea. Hay muchísimos tutoriales en YouTube que justamente te ayudan y te guían a cómo reutilizar el papel, a cómo tal vez envolver un regalo, a cómo tal vez hacer decoraciones para tu árbol que ya no generen mayor basura, mayor contaminación, y empezar esta tal vez constancia como persona de empezar a hacer diferentes actos que ayuden a nuestro planeta, sin consumir más cosas, sin justamente generar más basura y reutilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Todo sirve. Muy bien, excelente. Pues ahora no sé si tuvieras algunos datos, mi estimada Paola Garro de Ecofilter, sobre el incremento de la basura en esta temporada, cómo estamos en México en estos temas, somos, pues tengo ahí algunos datos, sí es donde México más se recicla, pero cómo estamos produciendo basura, cuántas toneladas o cuánto producimos cada persona, y en esta temporada, ¿qué datos? ¿Habrá algunos? Sí, 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 claro que sí, mira, este sí, son 44 millones de toneladas que se generan en el año solo en México, y creo que va no por temporadas, sino que es una cosa en la que se está viviendo en el tema de generar residuos, y justo es el movimiento y la campaña que traemos, ¿no? O sea, nosotros decidimos si queremos hacerle un bien a nuestro planeta o queremos seguir haciéndole un mal a nuestro planeta. Con pequeñas acciones, con pequeños actos, podemos empezar a generar un cambio tanto para nosotros como de costumbres, como para nuestro planeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo de Navidad ahorita que estamos viviendo, pero en el transcurso de los meses y del año, pues evitar el uso de popotes, ¿no? Hay popotes que ya puedes traer en tu bolsa sin ningún problema, evitar el uso de PET, en nuestro caso, pues poner la colilla en su lugar. Literal, muchas acciones que podemos hacer para evitar estas cantidades tan grandes de basura que se generan de manera anual solamente en México. Y bueno, para terminar, Paola, ¿cómo nos podemos sumar a Ecofilter? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Cuál es tu página? ¿Cuáles son como estos canales de comunicación? ¿Y qué viene 2021? ¿Qué vamos a ver de ustedes más adelante? Perfecto, Miguel. Pues antes, un saludo nuevamente a todos. Qué gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión y que les interese todo este tipo de temas que de verdad son muy importantes para todo el mundo. Pues mira, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, LinkedIn, como Ecofilter México. Y es www.parabienoparamal.com.mx Y ahí también nos pueden encontrar para que vean justamente más opciones viables de este gran movimiento, ¿no? De qué opciones puedo tomar para bien y cuáles son las que ya no debo de hacer porque son para mal de nuestro planeta. Entonces, ahí subimos siempre justamente tips, tuvimos recomendaciones y muchísima información. Y en nuestras redes sociales, evidentemente, subimos todo lo que estamos llevando a cabo ahorita aquí en México respecto al manejo integral sobre el residuo de las colillas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paola Garro, por CEO de Ecofilter, por darnos estos datos, darnos sugerencias. Te agradece también el público, la audiencia de Ideas de Negocios, Gaby Medina. Y bueno, te esperamos aquí pronto. Un abrazo, Paola. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo a todos y que tengan un excelente día.